Para quienes consideraron que la princesa Leonor se iba de camping por dos años a un Hogwarts para hippies en Reino Unido, quizás la información que estamos a punto de revelar cambie un tanto el concepto que hasta ahora, medios británicos como el Daily Mail han esparcido con aquel título tan original que hasta ahora resuena en las opiniones. El WC Atlantic College es la renombrada institución a la que la princesa Leonor se ha matriculado y forma parte de la red de colegios del Mundo Unido, cuyo modelo de enseñanza sería de los más innovadores que hasta ahora se conoce y edifica a futuros líderes bajo los preceptos irrenunciables de un mundo sostenible, paz y colaboración mutua. De todo menos endeble, las severas normas del WC College deben ser acatadas por todos, incluida la princesa Leonor. Para que este programa de estudio realmente pueda funcionar, debe delimitar una serie de normas que cada uno de sus alumnos deberá seguir a paso firme si no desea ser expulsado y esto incluye a la princesa Leonor quien a pesar de que sus padres presiden el patronazgo de este prestigioso colegio en la fundación con sede en España, no le da en absoluto algún tipo de privilegio que le permita ir al margen. Debemos admitir que en principio creímos que para la princesa Leonor había llegado en momento de descenderse un poco. Lejos de la rigidez de Zarzuela y el alcance de su estricta madre, Leticia, la heredera podría acceder a una convivencia normal, donde sería una más y desde el primer momento en que iniciara su proceso educativo, los chuches y el pan industrial estarían más que permitidos. Para la princesa Leonor será una de las mayores experiencias de su vida. Puede ser que sí, puede ser que no. Este Instituto Gales contiene toda una serie de postulados que aunque rígidos de acuerdo a las costumbres de los países sedes que lo acogen, no escapan de lo esperado en cuanto al comportamiento que deben mostrar en todo momento sus estudiantes. Los pasteles de chocolate y las gaseosas podrían estar aún al alcance de la mano para la heredera al trono. Así que nada de consumo de tabaco, vapers o alcohol dentro de este espacio que el medio semana ha descrito como aconfesional, apolítico, abierto a todas las nacionalidades y a estudiantes de todos los estratos económicos y sociales. Cualquiera que se encuentre en posesión, distribuya o consuma alguno de estos puede tramitar su viaje de regreso a casa. La reina Leticia confía en que sus esfuerzos por educar a la princesa Leonor darán sus frutos fuera de los muros de zarzuela. Lo mismo va con las relaciones interpersonales. La consumación de ciertos actos no están permitidos ni en las habitaciones y menos que menos en espacios públicos y por supuesto, cualquier conato de persecución o bullying, contra otros estudiantes es considerado como causal de expulsión, sin discusiones. Esto va muy bien para la princesa Leonor que no parece ser una joven que pueda sucumbir con facilidad ante situaciones de esta naturaleza y la regularización de estas normas garantizará que su estancia sea de lo más llevadera, aunque no se descarta que como en toda situación de desarraigo, alejada por miles de kilómetros de la protección de zarzuela deba apañársela sola con algunas situaciones improvistas. La reina Leticia La reina Leticia